Hace 20 años, tenía suficiente confianza en mi experiencia televisiva, así que empecé a trabajar para producciones de televisión. Mi especialidad es diseñar para shows en vivo, en televisión o en conciertos. Esto también funciona para comedia, para juegos en la televisión o programas de moda, cualquier tipo de show que tenga público en vivo y que se retransmita. Hay una técnica especial que el público en vivo que está en el estudio, pero también para que se vea bien en cámara. Hay mucha gente que piensa que los shows en vivo en televisión son completamente diferentes. Piensan que un buen show de televisión en vivo tiene que tener luces por todas partes. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. He trabajado durante años para conseguir un show que se vea fenomenal, tanto para la gente que está ahí en vivo como para la gente que lo vea a través de la pantalla. Así que me gustaría contaros algo sobre alguno de mis proyectos y de mi proceso, algunas de las razones que hay detrás de mis decisiones, y también me gustaría que me hicieras preguntas cuando acabe. Un proyecto que fue un gran desafío para mí era un programa que se llamaba Mind of a Man en Los Ángeles. Como todos los juegos, había un presentador. Estaba en el centro del escenario y había concursantes que estaban en esta plataforma, y también había jueces, gente famosa que estaban sentados aquí. Aquí estaban los famosos jueces, aquí estaba el representador, y aquí los concursantes. Este es un ejemplo del diseño de luces. Así que le daba su luz a cada sección, también su contraluz. Aquí podéis ver que las luces principales cruzaban de esta dirección iluminaba a los concursantes, esta otra a los jueces, y esta luz desde el frente iluminaba al presentador. Cuando en un concierto quieres crear algunas sombras, en un concurso en el que hay múltiples cámaras que están en distintos ángulos, el enfoque significa que tiene que estar iluminado más o menos igual desde cada ángulo, para que se vea bien en pantalla. No quieres que la gente parezca muy dramática. Así que hay que encontrar un buen ángulo para que haya una dimensión que no cree demasiadas sombras, y una luz de contraluz, una luz en el fondo, adecuada. Y esto es lo mismo que he dicho antes, separarlos del fondo. Uno de los problemas que teníamos con este concurso es que en un momento dado, aquí estaban los concursantes, y se creaba un anillo de luz aquí, y no había manera de evitar esto. A veces hay que trabajar con el director y con el productor del concurso, del show, para que no existan estos problemas, porque se podría evitar esto. También había que iluminar el escenario, y había mucha escenografía. Utilizamos móviles, muchos elementos escénicos también había. También teníamos LED, teníamos piezas en el suelo, dentro, para iluminar detalles específicos del escenario. Y también teníamos que iluminar a la gente, al público. Aquí la gente se sentaba en mesitas. Podéis ver que también había gente en el fondo, sentada en mesas altas. Y también había personas sentadas arriba, que tenían que ser iluminadas, pero diferente de la gente que estaba abajo. porque los importantes eran los concursantes. Había que poner un poco de luz en ellos. Teníamos que encontrar el ángulo correcto para iluminar a las personas que estaban ahí para que no rebotara por todo el escenario. Podéis ver un poco más de cómo era este show. Otro show en el que me encantó trabajar, era un programa que se llamaba Glorioso, que se emitía en vivo desde Brasil. era increíble. Había mil personas, entre actores, bailarines... Era increíble. Y era como en un teatro de ópera clásico. En estas fotos podéis ver lo grande que era. Fuera, toda la iluminación tenía que estar en torres, tenía que estar apoyada en algún sitio, colgada en algún sitio. Teníamos muchos pares y también teníamos móviles y leds para crear la luz del fondo. Y también crear ambientes de color con los intérpretes. También para iluminar las paredes exteriores. A ver si puedo enseñaros. Podéis ver lo grande que era el escenario. Más de 80 metros de ancho. Y también podéis ver que estos eran torres temporales que se montaban a diario. Aquí tenemos un ejemplo de todo el trabajo que hicimos en el frente para darle un aspecto teatral. Había varias pantallas grandes de vídeo. Y aquí podéis ver una vista desde el escenario. Y esto estaba en medio de una calle, en medio de esta ciudad. Había una torre de control como de dos pisos de altura. A veces 15 metros. Torres de iluminación frontal de 15 metros de altura. Para que os hagáis una idea de cómo tienen que iluminarse y montarse algunos de estos shows. Había otro show que estaba en el Amazonas en Brasil. Lo que es trabajar en algún sitio que no nos ofrece muchas facilidades a la hora de trabajar en un entorno fácil. Estas son las baterías de luces frontales que venían de la calle. Y también desde el tejado del edificio venían otras luces. Esto es el trabajo que hicimos. Hacíamos dibujos en donde se detallaba la posición de cada luz. Estas son algunas de las fotos del resultado final. Estábamos muy orgullosos del resultado, pero fueron tres semanas duras de trabajo. Anuna era un grupo irlandés que actuaron en Cleveland, Ohio, en una iglesia. Todo tenía que estar... No podíamos tocar nada ni hacer nada que pudiera afectar a la estructura de la iglesia. Así que instalamos todas estas estructuras para colgar todas las luces para iluminar desde distintas posiciones en la iglesia. Estas son imágenes del resultado final. A veces podéis ver estas posiciones de las luces. Me gusta mucho diseñar iluminación para especiales de comedia, porque se trata de que se vea bien al comediante, pero no que el público se distraiga. Y hay que iluminar al público para que la cámara pueda ver las reacciones del público, pero también darle un aspecto teatral a la arquitectura. Así que no puedes simplemente poner las memorias y se... Se trata de hacer todo el trabajo para que se vea bien el teatro y también el comediante y el público. Aquí podéis ver algunos shows iluminados muy sencillamente y estos son algunos muy complicados. Esto era un show de comedia que tenía una habitación con una escalera. También he tenido la suerte de trabajar como asesor en algunas películas, porque necesitan también diseñar para la cámara. Uno fue El Manchurian Candidate, la fiesta de la victoria para el ganador de la victoria presidencial. La gente estaba admirada de lo rápido que podíamos modificar las luces móviles, porque tenían que cargar y montar las luces que se utilizan para cima. Podéis ver estos efectos que se fueron creando con las pantallas, con las pantallas verdes, que había que iluminar muy similarmente. Este es un ejemplo de cómo quedaba y cómo se podía aplicar esta parte teatral al cine. También he tenido la suerte de trabajar en algunas óperas. Y como asesor para iluminación de televisión, también trabajo con los diseñadores de teatro, con los estenógrafos, teniendo en cuenta, por ejemplo, el color que ilumina los rostros y también ajustar la intensidad a las memorias. Algo que he descubierto es que los diseñadores teatrales no pasan mucho tiempo aplicando la luz a la escenografía. Yo recuerdo que en la escuela me decían que no perdiera el tiempo iluminando escenografía. Y de hecho, en muchas de las producciones en las que he trabajado teatrales se iluminaban muy poco estos elementos. Pero para una producción de televisión hay que prestar algo de atención al fondo, a la escenografía para que sea una buena composición para la cámara. Este es un ejemplo con esta chimenea que no tenía ninguna luz. Yo necesitaba poner algo de luz y cambiar un poco lo original para que se viera mejor en la televisión. Las entrevistas tienen sus propios desafíos. Hacer que los tertulianos aparezcan bien es muy desafiante. Algo se puede ver bien desde un ángulo, pero no tan bien desde otro. Y también en una entrevista, la gente se está mirando a derecha e izquierda, puede ser difícil iluminarlos desde ambos lados. Y también unos pueden bloquear la luz de otros y poner sombras sobre esa persona. Así que hay que tener mucho cuidado para que estas personas aparezcan bien delante de la cámara y todo el mundo tenga la luz adecuada. Y otra cosa que sucede en estos shows, en las entrevistas, es que tienen una parte de entretenimiento también, que hay actuaciones. Así que también tiene que haber una buena iluminación en esta parte del show, cuando hay actuaciones. Esto es un show en el que tuve la oportunidad de trabajar llamado Concierto a Caballo. Era un show muy complicado, porque los intérpretes cantan mientras hacen acrobacias a caballo. Esto era una producción preciosa, pero este show era al aire libre, así que toda la luz tenía que estar en torres o en subidas a sitios, porque esto no era un lugar que nos permitía utilizar lo que estábamos acostumbrados. También las galas de entrega de premios tienen elementos muy sencillos y directos, como los presentadores y los ganadores. Pero es importante que para la cámara aparezcan lo más perfectos posibles. En la comedia es importante también iluminar al público, pero en las entregas de premios también hay que iluminar bien al público, porque a veces son gente famosa y tienen que parecer como estrellas de cine en la cámara. En las comedias es importante también iluminar lo más bello posible el teatro. A veces también tienen actuaciones y también tienen que ser iluminadas adecuadamente. Este es un proyecto interesante en el que pude trabajar el año pasado con un grupo italiano. Presentaron un concierto en las ruinas de Pompeya, en el anfiteatro de Pompeya. Esta ciudad fue cubierta por la lava hace dos mil años y se descubrió solo hace algunos cientos de años. Esto también era un show al aire libre y también todas las luces tenían que estar colgadas de torres y de estructuras y no podíamos dañar nada de las ruinas. Ya estaban dañadas, pero no podíamos dañarlas más. Así que teníamos que tener muchísimo cuidado. Y de nuevo el objetivo era encontrar los ángulos adecuados para que los intérpretes se les viera bien. Pero aquí podéis ver cómo preparamos estas estructuras y estas torres alrededor de este escenario para que se viera lo mejor posible. La orquesta se la iluminaba desde los lados y también iluminábamos las ruinas para que se vieran bien. Como podéis ver, he tenido mucha suerte de trabajar en entornos tan tan diferentes dentro de la industria del entretenimiento. Y cada uno me ha enseñado algo que he podido llevar de una disciplina a otra. Mi experiencia teatral me ha ayudado a diseñar shows en vivo. Y mi experiencia con los conciertos me ha ayudado a ser un director teatral mejor. Y también mi trabajo en vivo ha apoyado mi trabajo con la televisión. Y esto también me ha ayudado a preparar conferencias como la que estamos ahora. Todo me ha dado las habilidades para ser un mejor diseñador de iluminación. Y os puedo prometer que jamás me ha aburrido. Y alguien que dice esto es muy afortunado. Hay una pequeña promo al principio, porque esto es la promo que envío a los clientes, es la demo que envío a los clientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encantaría responder a cualquier pregunta que podáis tener sobre cualquier cosa. Pero sobre todo sobre esto. Sí, me gustaría preguntarle si tiene alguna publicación con sus trabajos que se pueda encontrar en las librerías. Gracias. No hay un libro sobre mi trabajo, pero he colaborado en algunos libros sobre iluminación de conciertos. James Moody ha hecho una serie de libros sobre iluminación de conciertos y también hay muchos artículos en revistas especializadas. Pero sí, podría ser interesante. Yo quería saber si trabajas en equipo cuando haces montajes de grandes conciertos y el equipo, si también trabajas cuando haces obras de teatro, si el equipo es más reducido o es el mismo. ¿Tienes un equipo especializado para teatro o para concierto? Pues es una pregunta estupenda. Tengo un excelente equipo que trabaja conmigo. No siempre es la misma persona para el mismo show. Por ejemplo, para la gira Bruce Springsteen, tengo un colaborador que es el director de iluminación de giras. Es muy importante para ir llevando las cosas que van evolucionando y los cambios y ir atendiendo todos estos cambios para que haya una buena actuación. Alguien con quien trabajo es mi programador, que hubo un tiempo al principio cuando se empezaban a utilizar los móviles, los diseñadores de luces decíamos a los programadores exactamente lo que queríamos. Ponemos esta luz ahí, este color, esta intensidad, saca esta, etc. Ahora ya no tenemos el tiempo de hacer esto y además esto no favorece desde el punto de vista creativo al show para nada. Que solamente haya una mente ocupándose de esto. Cuando tenemos programadores con tantísimo talento que son en cierto modo diseñadores. Así que es mejor trabajar con alguien en quien confías y darles un poco de espacio para ver qué son capaces de hacer. Y una vez que se establece esta confianza, entonces puedes delegar en ellos en cierto modo. Desde luego es responsabilidad del diseñador ponerles en el correcto estado mental. Y entonces a veces tengo dos programadores y voy de uno a otro o estoy preparando mi próxima memoria. Y estos programadores tienen tanto talento y son tan rápidos que casi inmediatamente saben lo que pretendo y me dan tres o cuatro opciones. Así que sí, es un proceso de mucha cooperación. También hay clichés con los que trabajamos todo el tiempo. En cierto modo es una prolongación de este proceso. Porque todo esto, desde los ordenadores y el papel, tiene que llevarse al escenario, algo que no es sencillo. Así que mi responsabilidad es comunicarme con eficacia con ellos para que ellos me comprendan. Ellos muchas veces solucionan muchos problemas que yo creo, pero todo es parte del proceso creativo. Y esto mismo ocurre cuando trabajo con teatro. Hay gente que me gusta trabajar con ella. A veces me llevo a la gente conmigo de un sitio del país a otro. O a veces utilizo a gente que está ahí, sobre todo en Estados Unidos. Lo más frecuente, allí tengo grandes programadores y eléctricos por todo el país. Así que tengo mi gente favorita en Nueva York, en California. Pero yo no podría asistir a hacer mi trabajo sin ninguno de ellos. Yo quería preguntarte cuánto tiempo trabajas con Bruce Springsteen sobre los papeles y los diseños de la iluminación de un concierto, de una gira, antes de que comiencen los ensayos. En el caso de Bruce Springsteen en particular, puede variar entre cuatro días y seis meses. Porque él se puede despertar un lunes y decidir que empieza una gira el viernes. Pero normalmente entre seis y ocho semanas, que realmente no es suficiente. Pero esto es más o menos lo medio. A veces solamente tenemos dos semanas, porque realmente todo pasa en esas dos semanas. Pero para contestar a tu pregunta, me puede llevar a mí, dependiendo de lo rápidas que van mis ideas, puedo necesitar dos días o un día para desarrollar una idea que desarrollo en dos semanas y ver cuatro o cinco posibilidades diferentes hasta que escojo una. Luego lo comento con los técnicos para asegurarme de que lo que pienso es técnicamente posible, es viable y realista. Tarda un tiempo en contestarme. Pero dibujar todo esto, por ejemplo, en el caso de los estadios, hay muchos datos que hay que añadir y también comunicar dónde van a ir las luces. Intento ser muy meticuloso con esto. Esto puede llevar dos semanas. A veces tengo alguien que trabaja conmigo, así que podemos compartir la responsabilidad de dibujar. Pero ahora trabajo mucho en el ordenador. Y claro, esto se reduce a la mitad del tiempo. Esto es una ventaja. Porque la segunda mitad del proceso puede ser muy larga. Y a veces tengo alguien que me ayuda y organiza todo esto. Y estas hojas de música que os enseñé, esto me puede llevar desde una tarde hasta tres semanas. Dependiendo del volumen del material. Escucho la música varias veces. Vuelvo a escuchar, tomo notas, corrijo cosas. Porque estas hojas que os he enseñado de la música, se lo llevo al programador y al operador de la mesa. Para que yo les pueda decir, mira el solo de guitarra en la línea 7. Y todos estamos mirando lo mismo a la vez. Hay muchísima preparación, tiempo de preparación. Esto es para una gira grande como esta. Para un show de televisión, se puede hacer uno o dos días, se graba en una noche y ya está. Pero me puede llevar una o dos semanas de planificación. Hay mucho tiempo en la preparación y a veces se requieren más personas. Hola, buenas tardes. Bien, quería plantear un pequeño workshop, workshop in situ, aquí mismo. En cuanto a cuál hubiera sido la mejor iluminación hoy, aquí, esta tarde. Contigo de fondo, con esta pantalla. Y si hubiera sido una videoconferencia, ¿qué otros aspectos hubieras cambiado? Un poco en plan workshop. Lo primero yo movería el techo. Si podemos empezar por esto, yo voy a coger la escalera. Ya sé que no pueden dividir esto en canales, pero para mí, a ver... No lo veo, pero... Estaría bien una luz ahí. Está muy bien tener un poquito de luz aquí, en este cartel. Pero yo hubiera necesitado toda esa luz sobre mí, porque estoy hablando y tomando notas. Y quizá hubiera utilizado para iluminar un ángulo un poco más amplio, porque como le decía aquí, estoy tomando un poco de mi propia medicina aquí. Así que por lo menos un día en mi vida me la merezco. Pero probablemente haría esto. Levantaría un poco más las luces, quizá las movería un poco más cerca, abriría el ángulo, pondría máximo dos luces sobre mí, otra luz sobre el cartel. Eso haría. Querría saber también si utilizas algún tipo de programa que te ayude a hacer la simulación en los diseños, ya sea el MSD o bien sea WISI o algún programa. Hablamos de software para hacer visualizaciones previas. En un show en pantalla, de un modo que podamos controlar. Para este show en el estadio, que empieza en Barcelona, estamos llevando el show de una arena a un estadio de fútbol. y muchas cosas pueden fallar y solamente hemos tenido una o dos noches y muy pocas horas. Así que lo hemos puesto todo en dos ordenadores. En este caso en particular, utilizamos el software para visualización 3D y también ESP Vision. Todos son programas muy buenos. Así que en la pantalla podemos ver todo. El escenario y toda la iluminación está en 3D en este software. Así que podemos ver todo el escenario y cada luz. Así que cuando estamos en un estudio y encendemos una luz, puedes ver todas las luces y ver si hay problemas. A veces no se tiene el tiempo, también es caro. Un buen técnico necesita una semana. Algunos shows no lo necesitan, pero hay algunos shows para los que desde luego me gustaría tenerlo. A veces no tengo un feedback de estos programas de software de visualización para poder crear memorias. del mismo modo que cuando estoy en un lugar con las luces en vivo. Pero es un buen principio y sirve para arreglar problemas. La semana pasada hicimos una sesión previa y encontramos algunos problemas que probablemente estaban sucediendo cada noche, pero que no nos habíamos dado cuenta. Pero estábamos sentados ahí y de pronto vimos, mira, hay un guas rojo, pero aquí hay una luz que nunca habíamos visto. Así que sí, son muy útiles. Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta es, yo considero que todos los que estamos aquí somos pintores, unos pinceles diferentes, voluminosos, complicados. A partir de aquí mi pregunta es, a la hora de un proceso creativo, después de una lectura de guión, después de ver un primer espozo de escenografía, después de oír una primera canción, si sigues alguna pauta de trabajo determinado o simplemente te dejas sentir que te llegue y luego plasmas eso en una imagen. Sí, cuando escucho la música tengo una impresión emotiva en mi mente y quizá por eso estoy en este negocio, porque me provoca estas imágenes en la mente. Pero de pronto se me ocurre algo que me parece que es lógico para una canción en particular. A menudo me pongo en el escenario y cambio completamente de idea. Estas primeras impresiones no siempre son las definitivas, pero no las descarto, porque realmente son las que meten mi mente en la canción y me hacen estructurarla. Por eso hago estas hojas de música que os enseñé. Porque ahí puedo ir escribiendo todas estas ideas que me provoca cada canción. Porque ciertas canciones en mi mente requieren un tipo de luz, un tipo de color, un tipo de ambiente. Por eso a veces cambio completamente de idea. Pero todo es bueno. Es bueno dejar que esas emociones que llegan del cosmos lleguen, pero se pueden cambiar cuando llegas a los ensayos. ¿Hemos visto el último sistema que has utilizado? ¿Pero no es un poco extraño para los operadores de cañones? Porque cuando estás a 10 metros de altura puedes seguir mejor el show. Estar cuatro horas delante de una pared puede ser un poco extraño, ¿no? ¿Y confuso? Ya sé lo que quieres decir. Y yo mismo me lo he preguntado cuando empecé a utilizar esto. Pero los operadores realmente no tienen las distracciones que normalmente les distraen. mirando otras partes del escenario, por ejemplo. No siempre ven a la gente a la que necesitan ver, además. Y esto puede suceder antes de que salgan las luces. Así que en esta pantalla de vídeo pueden estar concentrados. Nadie se ha cajado nunca de no tener que subir a lo alto de una escalera, pero creo que esto les gusta. y sí, es mucho más de un acto de concentración para eso. Pero creo que a largo plazo están haciendo un trabajo increíble, un trabajo muy preciso y creo que hay que preguntarles a ellos. Yo les voy a preguntar y te lo contaré. Muchísimas gracias por haberme invitado. Aplausos. 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 Aplausos.